Año 2125 La Argentina ha sido invadida por gorilas de dientes filosos y gusanos panquequistas. Un grupo comando tiene la misión de tomar una radiotransmisora e informar que la revolución ha comenzado. Ha comenzado. Ha comenzado. Ha comenzado. ¿Cómo veían que resistían? Fueron a llamar a otro elefante. Tres elefantes se desbalanceaban sobre la tela de una araña. ¿Cómo veían que resistían? Fueron a llamar a otro elefante. Cuatro elefantes se desbalanceaban sobre la tela de una araña. ¿Cómo veían que resistían? Fueron a llamar a otro elefante. Atención 80 dedos. ¡Vamos! ¡Atención 80 dedos! Atención 80 dedos. Están sobrevolando el objetivo. ¿Esta nave se autodestruirá? En 10 segundos. En 10 segundos. En 10 segundos. Es el VIVEK y los compañeros. Todos esos puestos. Todos realizados. En 10 segundos. ¡No! 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 ¡No te quedo! ¿La gente se ataca. ¡No! ¡No nervios cariño! ¡No! ¡No! ¡No estamos ahí, hermano! ¡No, no! ¡No! ¡Verdad, no! ¡Pero, no! ¡Ya tengo en mi precaída! ¡¿Qué vamos?! ¡¿Qué mataste?! ¡Iso me he prestado para cantar! ¡¡¡¡¡¡Roar?! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!!! ¡Roma! ¡No hay miedo casarnos! ¡Soy ahí laakukan! ¡Nuda! ¡Por favor! ¡B tissue! ¡No hay miedo casarnos! ¡Suscríbete al canal! 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 en internet la gente se hizo eco se compartió mucho se subieron carteles a show to be y bueno, entonces tuvo repercusión pero sacaron el evite multa nada más, no sacaron calle sin salida el gira obligatorio, claro a mí me encanta me gusta más como suena el garrote y además desde toda la vida yo nací acá en San Fernando, zona de Canal y para mí es el garrote, es el barrio de garrote suena lindo ¿por qué el barrio de garrote? ¿saben ustedes por qué se dice garrote? hay como una historia suena chiquita y son un cuento es que el barrio está hace muchos años nosotros somos jóvenes yo no soy tan joven pero el barrio está antes que yo viniera a vivir, yo hace 26 años que vivo mi esposo nació en el barrio, tiene 46 años así que el barrio está hace mucho tiempo no te podría especificar bien pero según la leyenda vos entrabas y había muchas peleas con palos y eso bueno, y era el garrotazo y ahí fue bajando ¿ah, era el garrotazo? no, era Villa el garrotazo pero ahora es garrote y los pibes más chicos dicen la garrote nosotros decimos barrio el garrote pero las chicas dicen la garrote incluso hay una cumbia, una danza que no sé bien de quién es que cuando se escucha así en los bailes los pibes porque justo es la danza de los barrios y los pibes cantan en el baile la garrote la garrote claro estamos hablando con Marcela y Elizabeth dos Elizabeths de vecinos solidarios del barrio garrote les recuerdo a la gente porque y si alguno tiene ganas de hacer algún comentario lo puede hacer al 4749-5339 4-0-0-5-1-6-2-2 bien, o o al facebook 80 dedos con letra bien que sean buenitos que no traten bien y de paso ya que nombraste vecinos solidarios nos quieren contar un poco para los que están escuchando y no saben qué es vecino solidario, cómo se origina bueno, te cuento un poco yo después que siga a él y así dale, dale Nacer nació cuando nacieron las cooperativas de Argentina Trabaja porque nosotros somos todos vecinos los que formamos la organización barrial vecino solidario somos todos vecinos y a partir de las cooperativas nos conocimos más como compañeros, como grupo antes éramos vecinos de hola y chao por ejemplo a él y yo la conozco de chiquita pero hola, chao y nada más como todo vecino y después al formar parte de una cooperativa nos hicimos un grupo más fuerte y también empezamos ahí a ver las cosas que pasaban en el barrio en mesas de charlas empezamos a ver lo que faltaba lo que estaba mal lo que nos parecía a nosotros que dentro del barrio podíamos hacer y bueno, nos empezamos a juntar primero hicimos la primera cosa que organizamos juntos fue el festejo del Día del Niño la primera hace cinco años atrás lo primero fue el festejo del Día del Niño después de eso vinieron más cosas y después bueno empezamos a trabajar en lo social del barrio hace poco hace un año atrás más o menos participamos de un operativo de parasitación masiva con la gente del Ministerio de Salud de Nación a través de ello pudimos llegar la medicación a todos los vecinos puerta por puerta ¿era un problema en el barrio? había una epidemia de parásitos bueno, es como que ahora medio que que pasó un poco pero a través de que de esta campaña que se hizo le demandamos al municipio de que limpie un basural que estaba hacía mucho tiempo ahí dentro del barrio para un sector para el fondo del barrio había un basural muy importante y además en la costa del río habían eh dragado el río y había quedado todo el barro durante un año y medio más o menos y eso trajo el parásito claro para los que no saben en el fondo del río cuando se draga el río el fondo lo que está más podrido yo soy de la isla y o sea y más ahí tener eso ahí al lado de tu casa igual después a raíz de bueno de todo lo que hicimos que hicimos informes que nos pasamos de facebook a facebook subiendo cosas como para que vean que realmente estaba ese basural que los chicos y la gente grande todos no podíamos vivir así eh bueno no sé creo que el municipio pensó que fue la mejor elección que hizo pero en realidad creemos que es la peor eh llevó todo el dragado del río le tapó el basural a esa gente y arriba ellos siguen teniendo su casita arriba de lo que es el dragado y lo que es toda la basura siguen teniendo sus casitas le pusieron un arco y bueno como para que los chicos tuvieran donde jugar a la pelota como que fue un poco una burla también para la gente pero bueno después bueno vinieron los problemas eh donde iban los desagües del baño de lavar los platos de lavar la ropa de todo lo que hay en la casa bueno la gente tuvo que empezar a hacer zanjas y ahí mismo empezó a salir lo que era la basura lo que era todo lo que había abajo que en realidad se tendría que haber sacado claro claro se tendría que haber tapado como el muro tapa el barrio la tierra tapa la basura y así encima con tierra contaminada porque todo el dragado del río como vos decís está muy contaminado así que bueno y bueno y la gente mayormente ahí arriba toda la que está ahí no tiene agua así que también era como que es muy difícil para esa gente y lo demás no se inunda más ahora que porque a veces pasa ¿no? cuando se levanta una parte de un terreno que quizás o no eso no sí nosotros sí ahora estamos sufriendo las inundaciones pero es por otro tema o sea no solo porque bueno rellenaron ahí igual ya era un sector alto lo único que hicieron fue desparramar la basura y taparla con tierra que había barro podrido barro seco porque ya había pasado cuánto tiempo pero en realidad también tenemos el problema de que en Tigre creo que nosotros lo sufrimos por vivir en Garrote pero toda la gente de Tigre Centro va a sufrir la misma consecuencia porque están construyendo Benice y eso cambia cambia totalmente el terreno porque ¿dónde está Benice? yo siempre veo el cartel las 15 que dice 15 minutos por ahí sí, Benice está atrás de Garrote viene a ser en los astilleros en los viejos astilleros de Estarsa en el predio a la memoria de los astilleros de Estarsa ahí lo van a hacer ahí lo están haciendo ¿trabajaba una cooperativa? ¿puede ser? ¿se estaba haciendo un trabajo con las madres o no? eso es dentro del barrio o sea cuando Eli se refiere cuando nos referimos al basural y la gente que ahí ese sector no tiene agua todo es un sector de Garrote o sea Garrote es un barrio grande la parte más más necesitada no sé qué palabra usar es esa porque es tierra ganada al río que la gente fue haciéndose hijos de gente que ya estaba ahí que por ahí en su casa no tenían más lugares se hacían de mujer de hijos fueron tomando esos lugares para hacerse una casita muy precario que bueno después pasó esto que conté recién pero bueno y madres los de las casitas es atrás viene a ser detrás del paredón para este lado llegando a la costa esto no 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 donde está Garrote pero nos separa el muro de las casitas que está construyendo o sea la fundación sueños compartidos que empezó a construir esto está atrás de los galpones del tren de la costa o sea en la estación canal si vas por ese lado por Italia está atrás de la estación canal atrás de los galpones del tren de la costa antiguamente ahí había un edificio muy grande que era una usina una usina del tren de carga que había antes estoy hablando hace años y un poco más y viendo un poco más es donde se está construyendo Benicio o sea atrás de esas casas de Luis Pereira vamos a la publicidad número uno que fue que fue eso por favor hola Luis Pereira vamos a la publicidad número uno no entiende no entiende no entiende Luis Pereira no entiende le pide la pausa Luis Pereira me parece no es una asistente nueva que trajimos ahora seguimos charlando es un poco un poco maleducada interrumpió la lectura te abre las puertas al mundo que te atrevas a imaginar sudeste libros nuevos y usados historia política ciencias poesía psicología filosofía psicología social antropología ecología novelas y más donde en avenida cazón 1048 tibre teléfono 2007 9971 sudeste libros arroba yajú punto com punto ar facebook sudeste libros autoservicio autoservicio la simbólica de la familia pereira los mejores precios en fiambres lácteos gaseosas vinos galletitería embutidos comestibles artículos de limpieza y de tocador autoservicio la simbólica está en ruta 202 al 3002 esquina Italia San Fernando arrancamos con la agenda cultural esta noche 21 horas noche caleidoscópica cultural ¿qué pasó? Mick Jagger pero esto lo tengo que hacer yo le quiero decir a la gente que Pablo agarró el micrófono cual Mick Jagger para pasar la agenda cultural lo sacó violentamente donde estaba posado como colgando del aire sí, sí, sí y está lo que cultura la cargo del Pablo esa mina no sé esa desubicada que habla ahí ¿quién es? lo que cultura la cargo del Pablo no le entiende lo que dice sí, lo que cultura la cargo del Pablo no entiendo al que no quiere no quiere no quiere yo no entendí ya te traduzco el inglés bueno, esta noche 21 horas noche caleidoscópica miradas cruzadas en Bardearte Constitución 1241 San Fernando Wichet Production no sé si se dice así noche caleidoscópica presenta su nueva creación internacional noche caleidoscópica es una proyección itinerante que viajará por Argentina Francia Vietnam a partir de abril del 2014 es una cruzada de miradas de fotógrafos de fotógrafos músicos grafistas trabajadores sociales estudiantes editores arquitectos psicólogos sociales viviendo en Argentina Vietnam Cuba y Francia ahí está nuestro ¿verdad que interesante? Pablo que suave esto es real claro que es real en Bardearte Constitución 1241 San Fernando a la gorra que suave dice esa mujer también viernes 25 viernes 25 20 horas Festival Norestada sigue el Festival Norestada en el cual estamos ¿a dónde? en el Teatro Martín Fierro Pastel 1415 Victoria Desencuentro un desequilibrio musical Teatro Tango Vanagamba a la gorra un saludo a Clara un saludo a Clara de Vanagamba que es la actriz de Desencuentro ¿qué más? ¿qué más? ahora Paula también está siendo actriz eh ojo ah también Paula otro saludo para Paula prontamente 21 horas mi querida en el Live Cultural Italia 16 64 Martínez Giselda Gambaro actual Vira Vicario entrada 50 pesos jubilados y menores de 25.40 reservas al 47339233 21 horas ya estás ya estás ¿te acordás que iba a estar en canal? ya estás en canal ¿te acordás? ¿te acordás? en aquella época qué tiempos aquello va a estar con con Tango la primera vez que se hace con Tango Ugi Serviño en guitarra Tomás Díaz Bandoñón modelo vivo Vicky Mujica ya estás en uno de los compañeros que parece que vamos 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 dígalo dígalo no que parece que pintan con modelo vivo ahí y mientras te tomás algo compartís algo música en vivo música en vivo modelo vivo y los artistas pueden ir a pintar y si no sus artistas podés ir a observar a deleitarte en vivo en vivo 22 horas Festival Norestada Selengua en el Teatro Martín Fierro también Pasteur 1415 Victoria Teatro de Triedro acá el compañero Rodrigo Rey va a estar ahí el viernes Ala Gorra 22 horas también Surtido Calicto Varieté en Surtido Calicto Constitución 2535 Victoria Entrada a la Gorra el sábado 26 a las 16 horas Mitai en el Luis Cultural Italia 16 64 Martínez ciclo de música para niños arranca Bigolates de chocolate a las 20 el Festival de Norestada sigue atención al público en Casa de las Artes Tacuarí Tacuarí 90 en Tigre el grupo Los Cocos a la Gorra 20 30 Pichincha 58 en Piropiarte Piropiarte Liniere 365 San Isidro Noche de Cocina Peruana Cena con Joe en vivo Noche de Gourmet en Piropiarte va a estar Lucía Vares en Acrobacias Edu Andino de Ignacio Grillo y Belu Cazón Música en Viva Reservas al 47070169 se me está cayendo una computadora que tengo acá abajo ¿Por qué agarra el micrófono con la mano? Tiene con una mano el micrófono con otra A las 21 a las 21 va a estar J.Demago que le mandamos un saludo el otro día estuvimos ahí en la variedad Maestro J.Demago amigo del compañero nos mandó mandó saludos por eso nos saludamos quiere venir al programa también me dijo ¿se puede ir a visitar? Sí, se puede no hace truco yo lo vi el sábado no hace truco ¿se animará a venir al garrote J.Demago? Magia ¿se lo preguntamos? ¿podemos llevar magia un día al garrote? ¡Nadie! como los títeres bien como los títeres gracias J.Demago ahí está la la invitación hecha la invitación hecha en vivo en directo todo en vivo desafío desafío el garrote desafío el garrote en el Centro Cultural Latinoamérica va a estar Congreso 23 en Belgrano dos unipersonales una misma noche un mismo lugar una noche entre Espíritu Harlock y a ver Dame Luz J.Demago a las 21 boletería en la sala parecida Córdoba C25 Pacheco del grupo Ramón Alagorra a las 21 última función de la cantante Calva en el lift cultural Italia 16 64 Martínez ya dije Italia 16 64 muchísimas veces en el lift hay muchas cosas boletería se la recomendamos a todos los compañeros hinchas de tigre que hay muchos acá en el barrio va a estar en sala parecida ¿son hinchas de tigre ustedes? ¿son hinchas de tigre? sí un poco y las pusimos en compromiso soy de boca perdón chicos vivimos en tigre sí obvio además cuando éramos de boca tigre no había ascendido qué sé yo nos hicimos de boca somos tigre de tigre por los colores no por la trayectoria sin importar representantes no acá tigre es tigre igual tigre es tigre los colores del club no se manchan boletería que fue la obra elegida igual algunos vienen de San Martín y se hacen que son de tigre ahora ojo ahí tenemos tenemos gente que viene de San Martín y se hace el tigre y se hace ah sí 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 claro hay muchos decía Pablo decía bueno eso en el live a las 22 horas el festival de Nueva Estada sigue pequeños delirios cotidianos por cuatro en casa de las artes Tacuarita Tacuarinoventa Tigre por el grupo de lidantes urbanos a la gorra domingo 27 11 horas gratis plantas libros música Andardo Rocha Mil Martínez una gratiferia es una feria gratis donde no existe el trueque ni cambio por dinero el último domingo de cada mes qué loco eso ¿no? viste es un lugar donde vos vas y te servís te servís das algo yo esto no lo uso más lo dejo acá y vos no usás más este yo me llevo este gracias qué bueno y si yo llevo algo y no quiero llevarme nada es lo mismo sí no es trueque no es trueque por eso llevo algo que quieras traes lo que quieras raro interesante ¿no? ver cómo está bueno dejá lo que no te hace falta y llevas algo que te hace falta te ayudás a otro por ahí lo dijo mejor ¿dónde es eso? qué es la experiencia chico de edad de edad a las 16 horas carne de cañón en la sala parecida es Córdoba 625 Pacheco me gusta unipersonal de teatro callejero por Carlos María Escapatura yo tengo que ir a verlo ustedes fueron ¿no? yo no fui no creo que pueda ir quizás mande a mi familia un representante un representante 17.30 la máquina del tiempo en el circo congora Valle 682 San Fernando a la gorra a las 20 el Festival Norestada ladrones eran los de antes en la Casa de las Artes Tacuarita acuarinoventa tigre patata voladora a la gorra a las 22 Festival Norestada a los 5 sentidos capitales también en la Casa de las Artes Tacuarita acuarinoventa por los Rufranes Teatro a la gorra y creo que va a estar Serengua ¿no? también el domingo vi un flyer por ahí pero no sé dónde por eso que va a estar por eso no pudo ver a Carlos María vamos a estar en la biblioteca de Pacheco la biblioteca el museo puede ser el museo ah el museo ahí bajando el puente yo vi el flyer casi museo después me dice ahí cerquita capaz que puede hacer tiempo ir a verlo a Carlos María ¿a qué hora van a estar? y es a la tarde es que si va a la biblioteca va a ir a ver a Carlos María no, no el museo dice el museo ese yendo para Pacheco bajando al puente y al toque a la izquierda bueno ahí vamos a estar creo que a la qué malo subí a la tarde era a la tarde mirá ponele 16, 30, 17 más tardar Pablo sigue bajando la pantallita para una hora más ya está ya está ¿cuánta cultura? era eso lo quiero besar ahora no pasamos nada que dice que suave lo quiero besar lo quiere besar a Pablo si aclaremos que la compañera esta no es ninguna de las compañeras de no, no aclaremos no puede volver chicos pasen un reclamo mientras son unos atrevidos nos invitan nos traen mate no hay nada reclamo 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 ¿cuánta razón tienes? azúcar solano tomamos les explico a lo que están escuchando hay una cosa como de mayonesa pero dice azúcar pero no hay termo no hay mate lo peor miren les voy a decir algo que les da algo dice no sé ah está todo pero no lo prepararon qué mal yo les tengo que decir algo que les va a dar más bronca siempre no lo hagan por favor siempre acá en la mesa hay facturas ah bueno al menos las comimos en garrote cuando llegaron le quiero aclarar que es la última vez están riquísimas están riquísimas pero no le vamos a cebar nunca un mate ¿te parece que vayamos a la propaganda escuchando callejeros un tema que acá trajeron las compañeras y después seguimos en el otro bloque charlando ¿sí? bueno esta mal no te toque más la marihuana no se viene muy mal la que hace ver otra realidad te vas a dar a la fidelidad homosexual es una mala palabra no es de gente normal que si surgía y grita pornografía no lo intentes cantar jamás esta vida debe ser sostenida con total seriedad no escucho y sigo porque mucho de lo que está prohibido me hace vivir no me persigo porque mucho de lo que está prohibido me hace feliz lo reprimido cuando está cautivo te pide salir no pasas te vestí por mal no comprometas tu trabajo muchacho córrete para atrás sexo oral entre papá y mamá esa secuencia con frecuencia la pienso pero ellos nunca lo harán muchas manzanas son las que hoy y mañana se cruzan y se van a cruzar y en algunas se encuentra lo que algunos llaman felicidad me juicio y sigo porque mucho de lo que está prohibido me hace vivir no me persigo porque mucho de lo que está prohibido me hace feliz lo reprimido cuando está cautivo te pides salir muchas manzanas son las que hoy y mañana se cruzan y se van a cruzar y en algunas se encuentra lo que algunos llaman felicidad me juicio y sigo porque mucho de lo que está prohibido me hace vivir no me persigo porque mucho de lo que está prohibido me hace feliz lo reprimido cuando está cautivo te pides salir ya verás acuso que el lenguaje humano desde siempre es inútil y está todo mal se acaban los ejemplos paren de improvisar se habló durante siglos y hablando no fuimos tan lejos de nosotros mismos lo usa la maestra lo usa tu mamá el monje tibetano la osea aristóteles yo invento amor no estamos en el aire no estamos en el aire pero en realidad vivimos con 4 bolquetes 800 familias tirando su residuo en 4 bolquetes y es lógico que se amontone la basura porque no hay recolección no pasa el recolector el camión pasa ellos te dicen que toda la semana pero en realidad nosotros lo vemos una o dos veces a la semana llevándose los residuos por eso también se amontona basura quería hacer esa aclaración no, está bien no es suficiente digamos se rebalsan los bolquetes y aparte que hay los perros venidos y deben hacer un despelote bárbaro ¿no? todo tiene la basura el tema sería que si nos urbanizaran como ha pasado en otros barrios entonces podría entrar tranquilamente el camión de la basura podría entrar una ambulancia podrían entrar los bomberos claro y en realidad no tenemos nada de eso si, si que es la solución para todos los barrios de emergencia ¿no? o sea y mismo bueno las cloacas todo eso también se hace cada uno como puede o no si, las cloacas que nosotros tenemos no son cloacas son desagües armados por los vecinos o sea cada cuadra se juntan los vecinos ponen caños por ahí el municipio porque también nosotros nos gusta siempre decir la verdad el municipio también ha participado de venir traer unos caños y tirarlos ahí que el vecino se arregle entonces han habido casos que los vecinos han agarrado los caños y los han puesto igual también la gente trata de progresar nosotros tenemos desagües armados o sea mi marido un grupo de vecinos en otra cuadra otro grupo de vecinos arman las zanjas y hacen los caños al río obvio todo va al río va la caca va todo al río no es que no hay no hay no hay una planta purificadora como técnicamente corresponde igualmente los pozos ciegos que habían antes tampoco se pueden tener porque vos haces un metro bajo tierra y ya te sale agua claro vos fijate nosotros estamos a la costa del río si es como si estuvieran en islas prácticamente si y agua potable hay algo similar al agua potable hay unas cañerías que vienen de la calle Italia que están creo que están de que nazca no sé el barrio y los caños la gente va haciendo lo mismo que con el caño del desagüe la gente va tomando redes poniendo caños plásticos y nosotros tuvimos una experiencia que un vecino nos llamó y nos dijo miren y levantó una tapa por esa tapa donde pasa una cloaca que vendría a ser la de la cuadra donde yo vivo salen los caños del baño como te explicaba recién o sea toda la caca se cruza con el caño maestro que viene por la calle Italia trayendo el agua potable el caño del agua potable estaba pinchado eso era el asombro del vecino levantó la tapa y nos mostró que el caño estaba pinchado y claro se juntaba con lo que viene por el caño porque justo había una cámara se juntaba con lo de la caca y la grasa y todas esas cosas eso puede haber sido un foco de infección para lo de los parásitos también y eso continúa aún hoy igual el agua en garrote es un día amarilla un día marrón un día con arena es según tenés días de agua días de que no sale agua es según es como te toque es como el día a día abrís la canilla y bueno sorpresa puede salir agua no puede salir como puede salir yo quería decir una cosa recién que me ausenté porque había un llamado por teléfono y no sé que toqué corte pero no fue estaba llamando ahí está Gonzalo ahí está tenemos un llamado que hola Gonzalo llamaste reciente corte no sé que desaste dice hola no 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 se cortó la comunicación yo los seguía escuchando buenas tardes ¿qué tal Gonzalo? ¿cómo te va? buenas tardes qué gusto poder escucharlos bueno hacía tiempo que quería comunicarme pero en los días anteriores que salieron al aire no pude y bueno hoy estuve escuchando en la medida que me permitió el trabajo porque la ocupación no me permite estar plenamente concentrado pero bueno tuve la oportunidad de escuchar a estas señoras que son de garrote el trabajo que están haciendo todo lo que están aportando y quería decirles por intermedio de ustedes que me siento orgulloso de gente así qué bueno que pueda haber gente así qué lindo que puedan hacer cosas por el barrio y las animo a que sigan que no se dejen pinchar como ese caño que no se dejen atrapar por esta por esta cosa fea que se huele en el aire porque yo conozco a este señor del que estaban hablando y este chico es de San Martín y es de Chacarita y es de San Lorenzo quizás se confundió con los colores no es que lo haya usado por alguna campaña por ahí que andan diciendo quizás se confundió con los colores pero lo conozco y tiene razón la señora lo que dijo es de San Martín y es de San Martín y qué tal que me cuente me estoy poniendo loco me pongo nervioso y no quiero ponerme nervioso porque el programa está saliendo muy lindo me gusta mucho la programación que están diciendo que van a tener ahora con esto con este grupito ¿cómo es que se llama? festival de repétimelo por favor no, no, no igual de enorestada igual de enorestada sí señor muy bueno todo lo que van a hacer muy lindo muy lindo bueno no les quiero robar más tiempo porque está muy interesante todo lo que están diciendo estas señoras y lo que están diciendo ustedes por supuesto como siempre y un abrazo grande un abrazo grande por ustedes Gonzalo acá te quieren saludar las compañeras ah bueno como no buenas noches Gonzalo bueno soy Elizabeth bueno quería agradecerte por tus palabras y la verdad que está bueno que gente que no sea de garrote también nos apoyen así como los compañeros y mucha gente que tenemos afuera que el día a día nos apoya está bueno que gente como vos que está escuchando del otro lado también se sume aunque sea con palabras se sume a la lucha de garrote lo menos que podemos hacer es sumarnos con palabras todo lo que ustedes están aportando gracias a ustedes no gracias a mi yo fue un simple llamado a lo que hice y ustedes están poniendo mucho ahí muchas gracias a vos gracias Gonzalo por llamar bueno gracias a ustedes chicos y nos mantenemos en comunicación en las próximas salidas al aire dale gracias gracias Gonzalo gracias eh hasta luego chao chao aún la duda si William está o no está si claro Gonzalo firme firme junto al pueblo hola Gonzalo hola Gonzalo ahí está William te escucho fuerte claro grande William chao Gonzalo lo saluda hasta la próxima chao chao aclarale que está repitiendo el pescado si si una boga y como hizo Gonzalo para llamar a la radio Facundo Gonzalo llamó al 4749 5339 no sé o tal vez al 4005 1622 no lo sabemos ¿por qué le gritás y le tenés al lado? Sergio Massa traidor ¿qué le dice? no sé qué dice Sergio Massa traidor bien 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 dice lo que piensa sabe la máquina es una máquina pero piensa es de la nuestra esa máquina ¿viste mujer? es que es de conectar igualdad esto igual es interesante también lo de los planes y demás lo que está pasando en el centro quiere encontrar un poco las actividades que nos contaban que están en plan fines igualmente dejamos como dijo el vecino dejamos las cosas feas porque a pesar de todo lo que vivimos día a día nosotros le ponemos buen humor enfrentamos las cosas desde otro lugar queremos que los chicos del barrio tengan otras experiencias quizás experiencias que no hemos tenido nosotros quizás cosas vividas que no hemos vivido nosotros por falta de oportunidad o al menos vivir charlas talleres cosas que antes no se podían hacer y hoy gracias a la libertad que tenemos se puede hacer entonces en el centro sí se hacen los fines para adultos se está estudiando hay otros fines que es de las chicas de un programa que se llama Ellas Hacen que dio el gobierno y las mujeres van y estudian ellos perciben un sueldo por estudiar nosotros el fin de adulto es para tener una oportunidad de estudiar es gratis o sea las mujeres los hombres que estudian en ese fin no cobran nada van para aprender para terminar el secundario y para que para ver si pueden encarar la búsqueda de trabajo de otra forma porque ahora te piden todo secundario y después tenemos diversos talleres tenemos unas vecinas que dan manualidades otra compañera que da danza y siempre articulamos con chicos como 80 dedos como canal cultural no me quiero olvidar de los compañeros de Espiromanía Producciones nos divirtieron mucho bueno y el sábado el centro estuvo de fiesta los chicos tuvieron yo veía la foto después porque por ahí en el ritmo de lo que vas haciendo y controlando los nenes todo eso no ves las cosas y después por la foto veía la cara de los chicos y la alegría que tenían cuando miraban los títeres y bueno todas esas cosas también tratamos de enfrentar la vida de otro lado le ponemos igual no es todo amargura amarrote nos divertimos un montón la alegría popular sí porque igual igual todos los años los chicos tienen su día del niño tienen su juguete su taza de leche por eso eso iba porque sobre todo en este momento político donde uno a veces le pasa que no sé ya sea por facebook o una reunión nunca falta el que el que habla de los planes y a mí me indigna muchas veces porque hay gente que quizás no tiene ni idea de estas cosas o sea se habla tan a boca de jarro un montón de cosas de los planes y cuando uno decís bueno andá un día a un lugar y te vas a dar cuenta igual que con lo de la asignación universal la gente obvio que no es toda la gente hay gente como Gonzalo el vecino que llamó que piensa así seguro pero mucha gente dice que la mamá va a estar en droga y bueno que vengan a garrote un fin de mes y vean en qué gastan la plata la mamá la mamá la gastan en la comida para sus hijos la zapatilla en el guardapolvo lo que pueden el salario universal fue algo que llegó para salvar muchas cosas que pasaban los chicos no iban a la escuela porque no tenían un par de media una zapatilla con la asignación universal no solo obliga también que la mamá esa mamá que por ahí pensaba que mandar al chico a la escuela no era importante porque si total después iba a terminar en un carro entonces ahora es como que le exige vos sabés que vos vas a cobrar la asignación universal que te va a servir para fin de mes comprar las cosas que necesitas pero vos tenés que dar algo a cambio y a cambio es la salud de tu hijo y la educación de tu hijo que mejor contraprestación como que es para vos mismo en realidad todo ganancia la pieza que te lo regalan o sea si te lo regalan es un derecho también que tenemos de percibir cosas la gente que tenemos menos inclusión porque nosotros no es que nacimos así y nos quedamos así nosotros también tuvimos más oportunidades en este país pero los 90 creo que devastó un montón de personas el otro día el otro día escuchaba un programa de televisión donde de Lías creo que era dijo somos hijos de los 90 los chicos no nacieron así y yo creo que es tal cual tal cual si muy emocionante verlo a Luis que por ahí como que lo tomaron para la chacota y que se yo y el chabón estaba hablando muy en serio y lo que pasa por ahí a veces te dicen no es la forma bueno lo que pasa que a veces la verdad duele mi forma es un poco como la de Lía exploto ¿entendés? por ahí contándotelo a vos estoy muy tranquila que se yo pero cuando en la cara te dicen supongamos como nos ha pasado no mentira ustedes tienen 16 casos de parásitos entonces son cosas que te sacan que te vuelven loca no lo podés decir en una charla amena como tenemos nosotros hoy ¿entendés? cuando los casos son tu hijo tu sobrino el hijo de tu amiga y vos lo ves y te lo están negando que también por otra parte bueno ¿cuál es la forma si no es esa cuando se critica porque ¿qué se pretende? entonces digo bueno por eso es reivindicar esto que vos decís porque si no le das educación a la gente que está excluida de un sistema por políticas que se tomaron si te molesta que cartones bueno ¿qué quieres hacer? mira el otro día me pasó yo le contaba a mis compañeras el otro día ir a un supermercado estar en la cola para esperar que me cobren y tener a dos o tres señoras atrás escucharlas hablar y hablar y hablar un buen rato donde decían tenés que tener más de siete pibes para que te paguen por el plan de las madres tenés que ser una mujer golpeada que tu marido te pegue para que te paguen las chicas del ellas hacen tenés que tener hijos para tener una ayuda escolar una asignación universal tenés que ser un vago para estar en una cooperativa escuchaba todas esas cosas y yo me pregunto y me lo pregunté después en mi casa y me lo pregunto siempre ¿en qué otro gobierno existió esto? claro ¿en qué otro gobierno se le ayudó así a la gente? ¿en qué otro gobierno se pensó los chicos? ¿queramos o no queramos a Cristina o a quien sea? ¿en qué otro gobierno pasó esto? yo creo que en ninguno está bien no viví 50 gobiernos pero no, no tenemos que ir allá lejos y al 50 creo que ninguno pensó tanto en los chicos como se piensa ahora pero bueno qué sé yo no todos pensamos iguales no, no, seguro la falta de información y que si uno va a hablar de algo que hable desde un conocimiento sí, a veces no la tienen en la información y piensan que bueno que nos ganamos la vida vamos a la publicidad o sé si mi amor vamos a la publicidad bueno si me lo pide así gimnasio Emellín ¿en dónde está Emellín? Emellín está en Rincón ¿qué tenés en Emellín? tenés Hip Hop gimnasia tenés Ballet Reggaeton gimnasia Aeróbica gimnasia Chat acrobacia aérea y acrobacia de suelo gimnasio Emellín está exactamente en Milber 992 en esquina Santa María Planta Alta Rincón en toda la zona de Tigre tenés un solo lugar único en la zona que hace productos 100% caseros facturas artesanales panes caseros la mejor pastelería línea 100% integral sin aditivos conservantes colorantes ni premezclas ¿a dónde te pensás que es? es en sabores de la chona papá podés ir a cualquiera hace dos ocursales en Chacabuco 554 Tigres a metros de Cazón o en Avenida Santa María 2475 en Rincón de Milber también podés pedir por teléfono si estás medio cansadito no tenés ganas de salir ahora que haces frío 4731-3624 llamás la chona en persona te lleva facturas de hojaldre de grasa budines y demás se nos va se nos va el programa yo me quedaría horas hablando con con la gente de Vecinos Solidarios me quedaron mil preguntas pero tengo que hacer antes que se nos vaya un saludo a una compañera que no es solo es una compañera es mi compañera personal desde hace más de 11 años la mujer que amo profundamente un saludo para Flor que me pidió que le mande un saludo y no podía dejar un saludo a la comandante Ramona saludos saludos Sánchez panique nos vamos nos quedan en el tintero estamos muy contentos que hayan venido a acompañarnos es cortito el programa es cortito yo no sé quisiera que vuelvan en algún momento me quedaron muchas ganas de seguir hablando de seguir haciendo movidas así como las que hicimos el fin de semana pasado bueno no sé nosotras encantadas encantadas y agradecidas agradecidas por habernos invitado agradecidas por dejarnos en este espacio también que un poco el vecino de Tigre vea que que existimos y que en Tigre no es todo como nos cuenta en el paraíso porque nosotros estamos a 5 cuadras de de todo y no vivimos como en el paraíso así que si vivimos en Benice pero porque se nos inunda como la ciudad no hay que hablar claro y que no muerden no también que hay mucha gente de trabajo que hay mucha gente que estudia que hay mucha gente que quiere progresar mandale un saludito a las chicas de vecinos solidarios bueno le mandamos saludos a las chicas y esperemos que la próxima nos acompañen pensamos que bueno por ahí no entrábamos todas pero estamos viendo lugares y entramos entramos para la próxima si es chicas enseguida hacemos lugares mire que nos van a tener que bancar porque somos bravas saludos a todo el barrio del garrote bueno y nos estamos yendo acá con la música que trajeron las compañeras de calle 13 se llama latinoamérica bueno gracias hermoso tema gracias ya vamos